¡Gracias! 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 ¡Familia Álvarez! ¡Añándanos siempre! ¡A vos! ¡Familia Álvarez! ¡Bueno! ¡Estamos siempre! ¡A vos! ¡Familia Álvarez! Estamos solicitando temas de banda y con todo gusto le estamos agradeciendo en esta bonita noche, sí señor, para los amigos de Tenerife, para los amigos de Palzaquitempa, es por Chichilzo que también le estamos ayudando, a los amigazos de Caladito, felicidades. ¡Vamos ahí avanzando con las melodías, las temas! ¡Órale! ¡Vamos a dar un saludo también!